¿Cuáles son los partidos que tienen que ir ayudando para que el equipo tome forma? Que se pueda encontrar en este proceso, que seguramente habrá incorporaciones y que se puedan adaptar lo más rápido posible para no llegar con pretextos, ni mucho menos a la jornada 1. Nos vamos a esta parte que es seguramente la más pesada, pero sabemos que siempre viene siendo la base para poder encarar el torneo tan complicado que se viene y tratando de ir sumando día a día para que el equipo pueda llegar siempre en su mejor punto.